Mejor sería olvidarte y así vivir tranquila, sin sobresaltos. Lejos de un mundo tantas veces deseado, mejor sería adaptarme. Yo necesito, has sido entre tus brazos. Quiero que aceptes mi presente y mi pasado. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledades. Olas que no dejan de olerme, porque no llegan más a mí, porque no escucho su penar desenfrenado. Nunca dejaré que el sueño acabe y un día volver a ti. Tal vez sería lo justo. Pensar que todo acaba, menos la pena de haber perdido la confianza en el camino. Mirar hacia el futuro, guardarme mis secretos más escondidos. Tanta nostalgia por los sueños ya vividos. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledades. Olas que no dejan de olerme, porque no llegan más a mí, porque no escucho su penar desenfrenado. Nunca dejaré que el sueño acabe y un día volver a ti. Nunca dejaré que el sueño acabe y un día volver a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!